Sí, es una historia larga, pero... Aquí lo particular del asunto es de que son máquinas todas construidas aquí en Cuauhtémoc. O sea, con las cascarillas del arco. Si bien mi tarea como investigador es cómo fueron hechas las máquinas en el pasado, dónde podía encontrar los referentes, ¿no? Y el referente más inmediato de estas máquinas es de Holanda, 1650. Se llama pilas holandesas, pero si nosotros tuviéramos que comprarlos en el extranjero, saldrían extraordinariamente caras, no había dinero que no pagar. Entonces, yo voy con mis dibujos, mis ideas, busco el maestro mecánico, Francisco. Tiene su taller aquí en Cuauhtémoc. Él tiene todo, el torno, soldadura para doblar, etcétera. El equipo de herramienta, conocimiento. Y vamos en una discusión, oye, ¿no podríamos hacer algo distinto que un molino de café, una despulpadora de café, una secadora de café? Entonces, sí, encuentro así este diálogo con él. Y vamos haciendo justo lo que necesitamos y contamos entonces con una tecnología propia. Y esto se extiende en cada momento. Si verás, Jair, ¿tú puedes formar una hoja, por favor? Entonces, está recreada, aquí está recreada la técnica de hacer papel a mano, como lo iniciaron en Fabriano 1264. Él va a formar una hoja y yo la voy a depositar. Ah, qué bonita pulpa se ve. Sí. Se siente, guau. Sí. Sí. Y esto tiene que hacerse con agilidad, con eficiencia, trabajándose en equipo, el formador, el coacher. Y en una hora se puede formar 100 hojas, 100 soportes y se mete en la prensa. Se aplica lo que más se puede con la presión. Escurre mucha agua. Después se cuelgan los filtros arriba y en estructuras, en racks. Se deja secar, como vimos afuera. Para el día siguiente ya está seco el papel. Entonces, esto nos ha generado esta independencia que tanto anhelamos, porque estos papeles, vaya, todos estos vienen como papeles importados de Europa o de Estados Unidos, muy caros, muy caros. Y a cambio generamos aquí fuentes de trabajo. Generamos una situación de independencia. Y hacemos los papeles a menos que la mitad del costo de los papeles importados. Si es que, ¿por qué razón no buscar en esta vida? Y así como les platiqué que años atrás mi tarea era librar la litografía, darle a la litografía una forma independiente también, porque todo el equipo y el material venía siendo equipo importado, carísimo. Ya logramos articular lo que es la litografía, la mexicana, y ya más de 40 talleres establecidos en toda la república con estas opciones. Pero quedó siempre el pendiente del papel. Y a esto me he dedicado los últimos 15 años para resolver y resolver y hacer que fluya y que tengamos una producción de alta calidad y generando fuentes de trabajo y independencia. Pero sí, ha sido un largo camino. Sí, 50 años. Sí, 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 sí. Y tenemos siempre presente un papelero japonés, Sheikishiro Goto. Decía, aunque no sepas hacer el papel muy habilidosamente, si lo haces con honestidad saldrá un buen papel. Esto podrá verse en las hojas. O sea, la parte espiritual siempre debe estar presente en todo nuestro esfuerzo, en nuestra preocupación, ¿no? Si esto se volviera una actividad mecánica, nada más no tendría ningún sentido. Pero justamente de poder vincularse igual de modo material, modo espiritual, las cosas, darle sentido a la actividad, esto yo creo que es lo que es importante. El mapa de Veracruz es bastante significativo. Se recoge aquí lo que les platiqué hace tiempo, bueno, en la mañana, de que donde antes todos los recursos y equipo era material importado, ahora lo podemos localizar aquí mismo en el estado de Veracruz. O sea, tú necesitas algo y no tenías idea por dónde. La vuelta de los años nos dio opciones y soluciones de las que se encuentra sin siquiera salirse fuera del estado de Veracruz. Esto sí fue para nosotros una gran sorpresa, porque nadie lo había imaginado de este modo cuando iniciamos la lucha, ¿verdad? Pero sí es cierto, ¿no? Encontramos un extraordinario mármol en Tatatila, que es la parte montañosa en Veracruz. En la costa cerca de Alvarado encontramos una arena muy dura, que es irmenita y magnetita. En Orizaba comenzamos a hacer las prensas, después la producción se mudó aquí a Coatepec. Rodillos de cuero, de las curtidurías de Orizaba, maderas por doquier, ¿no? Es el asunto de seleccionar bien la madera, diseñar apropiadamente y proveer una producción para no tener que ir a comprar los muebles en la mueblería, ¿verdad? Porque más que la mitad de los muebles que se venden en México son hechos en China o en Taiwán, ¿verdad? Entonces, si aquí tenemos en nuestro entorno carpinteros, fundidores, torneros, mecánicos, ¿por qué no asociarnos con ellos y generar una economía circular, ¿verdad? Algo que se encuentra aquí en nuestro entorno, trabajado, vinculado con los profesionales de nuestro entorno y hacer exactamente lo que realmente necesitamos. Si les me permiten, voy a darles un ejemplo más. Oye, tenemos aquí un sobre de estos con marca de agua. ¿De la universidad? Pero no tiene nada bien. Ah, allá está uno con... Eso. Nuestro proyecto en la realidad es para producir para la Universidad Veracruzana esto. Un sobre con la marca de agua del logo de la Universidad Veracruzana. Para que cada estudiante, una vez terminados sus estudios, pudiera imprimirse su título. No sobre un papel importado. Esto es un papel importado. En la actualidad lo hacen así. Y nosotros en menos de la mitad del costo lo quisiéramos imprimir sobre los papeles que hacemos. Marca de agua, que solamente nosotros lo podíamos hacer. Y una descripción de la actividad. O sea, aquí, de este lugar, se hace con el QR. Tendríamos todas las evidencias, los videos, lo que aquí se hace. Y esto es nuestra propuesta para la Universidad Veracruzana. Y para que cada alumno se llevara su título ya dentro de un sobre y de esta. Esto sería, digamos, algo que daría sentido, ¿verdad? Daría economía, fuentes de trabajo y nos permitiría trabajar produciendo el papel para uso artístico de bajísimo costo. Porque estaría prácticamente garantizado con esto. E identidad, ¿por qué? Identidad, obvio. ¿Verdad? Sí. Esto sería poner en práctica algo que has investigado por mucho tiempo. Que tenga utilidad, ¿verdad? Que impacte sobre la economía. Estoy seguro que esto genera ahorros incluso para la Universidad Veracruzana. Frente a los gastos actuales que tiene. O sea, hay un importante ahorro en esto. Pero sí, eso es algo que tenemos que resolver, ¿no? Bueno. Muy emocionante, muy padre. Bueno, yo les invito a que visiten. Este museo está abierto todos los días y es entrada libre, ¿no? Es entrada libre y para que puedan ver cómo se lleva a cabo la factura del papel, cómo nos organizamos aquí al interior. El lunes a viernes trabajan los chicos de 9 a 3 y de sábado a domingo está aquí personal para guiarlos en una visita guiada de 10 a 4 de la tarde, tanto sábado como domingo. Soy Per Anderson, investigador de la Universidad Veracruzana. Adscrito a CEDA. Adscrito a CEDA.